Soy un canto que tira mi boca a mi cabal Hasta la magia no está sin poder La pasión que nace de mi alma Soy un canto que tira mi boca a mi cabal Soy un canto que tira mi boca a mi cabal Cuando nos regalamos de la soledad Voy cantando con el corazón de calma Soy un canto que tira mi boca a mi cabal Que tira mi boca a mi cabal Que tira mi boca a mi cabal Soy un canto que tira mi boca a mi cabal Voy cantando con el corazón de calma Soy un canto que tira mi boca a mi cabal Soy un canto que tira mi boca a mi cabal Soy un canto que tira mi boca a mi cabal Y la razón hoy mi vida es la realidad Y es el frío del alma 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay!